Y que onda Samus, en este video les voy a enseñar las skins, si unas skins que ya salieron pero las van a rebajar Y también les voy a enseñar la nueva skin de espectro, si Samus, va a salir una nueva skin de espectro Y esta demasiado de lujo, en serio, se los recomiendo que miren el video para que miren la nueva skin Ya se los voy a enseñar y les voy a enseñar las otras skins que la van a poner en oferta, así que comencemos Comenzamos con este descuento Samus, los que valen 1500 ahora van a valer 1000 de oro, si Esas skins que valen 1500 ahora le van a rebajar y son la de Lax, la de Capitán Jericho, también la de Aurora que es esa la Frankenstein Y también las otras dos que ven ahí que una es de Casavientos y el otro también es de Capitán si mal no recuerdo Pero todas estas las van a rebajar de precio y es del 15 de diciembre a Infinito Y porque no se sabe cuando van a quitar ese descuento o si lo van a dejar así Pero ese es el primer descuento, ahora vamos con el otro, que el otro si les va a gustar más Porque muchas personas decían, pero como voy a gastar tanto oro en estas skins si valen super caras No, pero ahorita ya les voy a enseñar cuáles son y son estas amigos Este es el descuento, es de 1500 o 10500 a ahora va a pasar a 3000, si amigos Lo rebajaron y un montón, si porque muchos se quejaron de que como iban a gastar tanto en unas skins Porque en serio, estas skins valen muy caros y Omega Legend se dio cuenta de su error Y lo acaba de reparar bajándole el precio, por los que quieren comprarse estas skins que son de Anubis Y también que es una de Axe y también una de Aurora y una de Capitán y la otra también creo que es de Capitán Estas skins las van a rebajar a esto por un bono amigo y también no se sabe hasta cuando lo van a quitar Así que si tienes el oro y quieres gastarlo, ahí digamos, uy voy a gastarme un montón de oro en una skin Pues ahí están estas skins amigos, por si te interesa puedes ir gastando tu oro Porque no se sabe si le van a subir el precio a estas skins o no le van a subir el precio Ahora vamos a lo que a todos les interesaba Si, como me ha ido en el día, no mentira, a la skin del espectro, la nueva skin del espectro amigos Y sería esta, miren, Dios mío, esta skin se ve de lujo y no sé, no en serio, se ve muy diferente Yo creería que es de Axe pero no, es de espectro amigos, muchos ya están diciendo que es de espectro Y pues yo creo que si, está demasiado de lujo la skin, no sé en qué pensaron hacerla pero les quedó muy bien La skin como ustedes la pueden ver, está toda camuflada, parece un ninja Y a mí me gusta la verdad, parece también, si yo quiero lo puedo ver como un samurai No, pero está muy buena, pero no se sabe cuánto va a costar Sale que está a 50 de descuento amigos Y se llama espectro fantasma cuántico, what the fuck amigos Que nombre le pusieron, que nombre más complicado, yo nada más le voy a decir fantasma y ya Pero sí amigos, esta es la nueva skin del espectro y va a estar en oferta No se sabe si después la van a quitar o qué cosa, la oferta Y de paso también va a estar, como ya lo había dicho, a 70 de descuento la de Capitán Jericho y la de Anubis A esa van a estar a 60 y la otra va a estar a 70 amigos, la van a rebajar Pero lo que no entiendo es cuánto va a costar la del espectro, como le había dicho Porque dice, 50 de oferta, así que no se sabe cuánto va a costar Si va a costar barata o va a costar muy cara, no se sabe amigos Y yo les digo que no sea de aquí, dice del 24 de diciembre al 1 de enero Pero en las otras fotos salen que estos están en infinito Anubis Por eso no entiendo bien qué pasó ahí ¿Será la del espectro que solo va a estar en esos días de oferta? ¿O será que es otra cosa? No lo sé Pero díganme ustedes en los comentarios qué opinan de estas skins ¿Les gusta? ¿O creen que están feas las skins? ¿O no se la pondrían aunque se la regalen? No, pero para mí sí me gustó mucho la del espectro Y me gustó mucho que le rebajaran el precio a las demás skins Y bueno, sabemos, sí, sé que este video es un poco corto Porque yo no hago videos tan cortos Pero dije, no, voy a sacar uno solo hablando de tres skins Pero no se puede sacar más tiempo hablando solo de tres skins Pero esto es lo nuevo, sabemos que se ha dicho del juego que va a salir La skin del espectro y nada más se ha confirmado Y estas cosas que lo van a rebajar, las skins Y esto es, creo que es por lo de Navidad Y porque ellos notaron que habían cometido un error Pero esto es lo que se sabe del juego, amigos Que va a salir la skin y todo esto Amigos, este video, como ya había dicho, es muy corto Pero van a venir videos de partidas épicas Y cuando salga esta skin voy a tratar de conseguirlas Para traer un video con esta skin Espero que les gustara este video Y ya saben, mi nombre es TX Samurai Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!